Música Nuestra mayor victoria no está en no fracasar nunca, sino en levantarnos cada vez que nos caemos. Yo soy Isaac Villaverde y hoy tenemos un programa muy especial porque es nuestro primer programa de mayo. Mayo, mes en el que celebramos a la etnia negra. Y las recetas de hoy que vamos a hacer en Copy Taste, hoy vamos a hacer tres preparaciones en las que vamos a usar elementos, ingredientes, técnicas de la gastronomía afro panameña, afrodescendiente. Vamos a hacer un arroz con coco y camarones, todo aquí en vivo. Vamos a hacer unos plátanos en tentación con cítricos. Hoy vamos a usar este ingrediente que es muy tradicional de la gastronomía afro panameña, especialmente en la provincia de Colón, ya que se usa un montón. Son los camaroncitos secos. Mírenlos, son camarones que son deshidratados y tienen un alto nivel de sabor, de umami. Es el quinto sabor y se logra deshidratando estos camarones. Muy importante saber y conocer que estos camarones hay que hidratarlos al momento de que los vamos a usar en una receta. Ellos están deshidratados, entonces o los convertimos en algún tipo de polvo o los hidratamos. Y es lo primero que voy a hacer ahora, es que voy a agregarlos a un bowl más grande y vamos a poner caldo de pollo. Este mismo caldo de pollo con estos camarones son con los que voy a hacer el arroz. Entonces vamos construyendo capas y capas de sabor. Vamos a poner un poco más. Ahí está súper bien. Vamos a comenzar haciendo nuestro mise en place. Ya nuestro sartén está precalentado de vegetales. Esta es la clásica receta panameña que lleva lo que ustedes ya saben. Cebolla, ajo, ají, dulces, culantro, perejil. Básicamente esto se repite en muchas recetas panameñas. Vamos a hacer un corte lo más uniforme posible. La juliana no nos sirve en este arroz porque queremos que todo esté picadito. Y ya tengo mis cebollitas picadas. Yo las voy a agregar de una vez a nuestro sartén. ¿Por qué buscamos estas mezclas? ¿Por qué estas mezclas son comunes? O estas uniones de ingredientes. Porque es una manera de avanzar en las recetas. Oye, si voy a hacer un arroz y voy a hacer un guiso y llevan elementos similares, entonces es mucho más sencillo si ya los defino. Porque los vas a volver a usar. Los vas a volver a usar. Vamos con la cebollita. Aceite de coco directo al sartén. Y cebollas. Así que ya esto está inundado del aroma del aceite de coco sofriendo las cebollas. Aquí tengo ají dulce. Parte de nuestra gastronomía. Siempre lo vemos el ají dulce. Ají dulce que hay de diferentes formas, tamaños, colores. Hay como una gran variedad de ají dulces. Este es ají trompito. Trompito porque literal tiene esta forma como si fuera un trompito. Pero aparte es muy particular porque es similar en sus notas al ají chombos. Vamos a darle un rub shop. Casi se me cae, pero no se cayó. Vamos a darle un rub shop. Vamos a meter uno dentro de otro así. Y voy a hacer unas lasquitas. Bien delgaditas. Bien, bien delgaditas. Aquí en mi sartén tengo cebolla y tengo ají dulce en este momento. Ya tenemos sobre nuestro sartén sofriéndose la cebolla y el ají dulce. Yo tenía estos, era una mezcla de recao verde, culantro, perejil, cebollina en la nevera. Pero ya habían pasado unos días y ya está como un poco marchita, pero todavía estaba verde. Significa que no estaba oxidada. Estaba marchita, pero no oxidada. Recuerden que cuando cambia de color a un color como marrón o chocolate, ya allí significa que hubo oxidación y los sabores cambian. Pero mientras se mantengan verdecitos, aunque se hayan marchitado, la podemos usar. Ya tenemos aquí cebolla, ají dulce, ajos y le agregamos el recao verde. Vamos a seguir con nuestros camaroncitos secos. Ustedes vieron lo que les hicimos. Nosotros los hidratamos antes que comenzara el programa. Y ya ellos cambiaron de textura, cambiaron de color, cambiaron de tamaño porque están siendo hidratados. Yo los voy a agregar completamente. No voy a agregar todo el líquido. El líquido se lo voy agregando poco a poco posteriormente. Vamos a agregarlo todos. Y al comprar nuestras carnes, llevarás producto 100% nacional, sin aditivos. Gran variedad de cortes y bien empacadas. El malletazo va contigo siempre. Vamos a poner todos esos camaroncitos. Ustedes estoy seguro que han visto estos camaroncitos antes. Créanme, son puro sabor. O sea, completamente están hechos de sabor. Los frijoles, están precocidos. Son frijoles rojos. En nuestro mundo le conocemos como poroto. En inglés se llama red kidney bean. O sea, frijol de forma de riñón. Red kidney. Esta es la base del arroz. Por acá yo tengo el arroz. Y voy a agregar el arroz en un momento. Antes de agregar el arroz, vamos a agregar a su majestad. Para ella vinimos hoy aquí a este programa. Leche de coco. Fresh. Leche de coco. Vamos a agregar la leche de coco. Completita. Porque esta es la base de nuestro arroz. Yo tengo todavía más líquido. Tengo líquido del caldo que quedó de los camarones. Tengo más caldo de pollo. Y tengo caldo de este que sobró de los frijoles. Yo creo que estos frijoles los podemos agregar todos. Todos felices en el estudio cuando yo digo eso. Tela. El almuerzo de hoy. Primer día del mes de la etnia negra. En nuestro país. Allí yo le dejo un ratín. A que todos los sabores se mezclen, se homogenicen. Y haya una concordancia. Porque una vez que le agregamos el arroz. Eso es cuestión de unos 25 o 30 minutos solamente. Yo tenía un curry. Vamos a ponerle un poco de curry. Para darle sus notas pues. De sabor Caribbean. Siempre. Damos vueltas así. Revolvemos. Vamos a agregar el arrocito. Punto importante, mi gente. Yo no le he puesto sal a esta mezcla. Y la razón por la que no le he puesto sal. Es porque tiene los camaroncitos secos. Los cuales tienen un alto nivel pues de sal. Entonces antes de yo ir a agregar más sal. Vamos a agregar el arroz. Y vamos probando. Vamos a revolver todo. Que todo se convierta en una sola mezcla. Esto me parece que va a quedar en bomba. Y esta parte no puede faltar. En una receta afro panameña de arroz con coco. Ya sea arroz con coco y puerco. Arroz con coco y pollo. Arroz con coco y marisco. Las señoras van a hacer esto. Van a agarrar un ají chombo. Y lo van a poner en el centro del arroz. Y lo van a dejar ahí. Para que aromatice toda la receta. Vamos con la siguiente parte de nuestra receta de hoy. En la que vamos a hacer unos plátanos maduros con cítricos. Déjenme conseguir un bowl. Aquí tengo mi bowl. Lo ponemos por aquí. Vamos a pelar nuestros plátanos maduros. Estos plátanos no están tan maduros como me gustaría. Pero funcionan para la receta. Yo voy a seguir picando los plátanos. Pero miren como ya podemos ver los granos de arroz en el sartén. Yo creo que la cámara nos puede ayudar allí. A que ustedes lo vean en casa. Es hermoso el proceso. Porque eso significa que el líquido está siendo absorbido por los granos de arroz. Como es leche de coco. Tiene bastante leche de coco. ¿Vieron cuánto le pusimos? Él va a quedar pues cremoso, jugoso. Porque la leche de coco tiene bastante grasa. Los plátanos listos. Vamos a ponerlos en el bowl. Que son los que vamos a usar para nuestros platanitos con miel. Y cítricos. Vamos a exprimir nuestros limones. Esta es base de esta receta. Entonces tenemos que tener nuestro exprimidor a mano. Déjenme tener un envase para el jugo de limón. Yo estoy usando limones persa. No tienen semillas. Son verdes por afuera y verdes por adentro normalmente. Así es el limón persa. Vamos a sacar el jugo de limón con el exprimidor de naranja. Esta ya la hemos hecho antes. Desde que conocí este exprimidor, más nunca usé el de limón limón que es el amarillo. Muy interesante esta mezcla de dulce y salado o dulce y ácido en estos plátanos. Porque la receta usa miel de caña, usa azúcar morena que viene de la caña, usa canela, usa clavitos, usa mantequilla, pero usa limón. Oh wow. Entonces es ese balance que siempre buscamos. Nuestro arroz va perfecto. Desde acá lo estoy viendo. Y él va en bomba. Va muy bien, muy bien, muy bien. Ya hay con coloncito y todo señores. Y se está secando súper bien. Vamos a ponerle los camarones para que vayan terminándose y soltando su sabor. Estos son camarones rojos. Que no agregamos antes porque se nos pueden sobrecocer. Pero ya que vamos a tapar este arroz, porque ya están los últimos granos poniéndose a tono, como debe ser. Entonces sí, vamos a ponerle los camarones arribito. Vamos a ponerle el liquidito que necesitamos. Y un toque de sal arriba solo para que estos camarones que no tenían sal, agarren plousito. Agarren sabor. Tenemos esta ollita precalentando. Vamos a tomar una cuchara limpia. Cucharita limpia. Y vamos a ponerle mantequilla. Que es la base de nuestros platanitos en tentación. Que se derrita allí. En esa mantequilla vamos a agregar azúcar morena. Vamos mezclándola. La mezclamos. Y allí vamos agregando jugo de limón. Queremos hacer un tipo como de salsita. No queremos hacer un caramelo. O sea, que no se separe. Queremos que de hecho se haga homogénea. Globito. Vamos mezclando esto. Y allí yo voy a agregar mis plátanos. Vamos a poner cuatro. Y después podemos poner más. Si fuese una olla más grande podemos ponerlos todos al mismo tiempo. Pero en este caso solamente podemos poner cuatro. Todavía me queda más limón. Me queda más mantequilla. Y el resto de ingredientes. No le pusimos el toque de canela. Vamos a ponérselo en este momento. Un toquecito de canela. Y vamos a ponerle clavito de olor. No puede faltar el clavito de olor en unos plátanos en tentación. Estoy seguro que ustedes eso lo saben. Ellos van a tomar unos minutos en irse tomando calor. Porque como tiene mantequilla, tiene azúcar, tiene el resto de sus ingredientes. Ellos van a ir absorbiendo esa temperatura y van a ir cambiando de color. Vamos a taparlos y dejarlos que el calor haga su trabajo con nuestros plátanos. Y se pongan suaves. Pero al mismo tiempo vayan absorbiendo todo lo que hay allí. Recta final. Miren esta belleza. Nuestro arroz con coco y camarones está ready. Pero también está ready esta belleza. Miren, 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 miren. Cámara, acércate a mí un poquito. Esto es puro amor. Puro amor. O sea, aquí no hay más nada que amor en estos platanitos. Miren cómo burbujea. Eso es la miel mezclada con el limón. O sea, tiene una base cítrica. Una receta que en teoría es dulce. Vamos a poner estos plátanos para que ustedes vean de que ellos les... Miren esta belleza. Suavecitos. Tiernitos. No puede haber una buena comida afro-panameña si no está acompañada de un plátano maduro así. Y ahora vamos a servirnos su majestad. No hay ni que moverlo de aquí. Oh, wow. ¿Saben por qué es así cremoso, no? Leche de coco. 100%. Frijolitos. Y vamos a ponerle unos camaroncitos arriba. Que se hicieron solo con el vapor del mismo arroz. Le pusimos un toque de sal. Vamos a taparlo para que se siga manteniendo. Vamos a poner este por acá. Este lo podemos alejar un poco. Muy importante para nosotros aquí en CopyTaste que nuestras comidas, aparte de sentirse bien y saber bien, se vean bien. Voy a ponerle su verdecito hacia arriba. Miren esta belleza. Vamos a comer hoy súper rico. Miren el vapor saliendo. Esto está bien caliente todavía. Está recién hecho. Creo que es la primera vez que hacemos arroz en CopyTaste, ¿verdad? O sea, primera vez que hacemos, nos tiramos un arroz en la estufa. Casi siempre hacemos arroz blanco en la arrocera. Hoy freestyleamos el arroz en la estufa. Así que vamos subiendo ahí de nivel de complejidad. Y mientras yo le estoy hablando, estoy aprovechando para que esto se refresque. Merceme. Mmm. Mmm. Oh, wow. Había con colón en mi mordida, así que hay crocancia. El plátano me dio cremosidad. El limón acidez. Dulzura. El camarón me llevó al mar. Es increíble este arroz. Señores, les agradezco que nos acompañen. Disfrutemos este mes de la etnia negra. Compartamos nuestra cultura. Promovamos nuestra cultura. Yo soy Isaac Villaverde. Y hoy estuvimos aquí en CopyTaste. ¡Salsa! ¡Boom! ¡Boom! Beca! ¡B like! ¡B like! ¡B like! ¡B like! CC por Antarctica Films Argentina